Soy la doctora Graciela Moreschi, médica psiquiatra, y quiero presentarles al equipo terapéutico que me acompaña. Son profesionales de vasta experiencia y todos los tratamientos que se realizan están supervisados por mí. Soy la doctora Mariela Romero Ewe, soy médica psiquiatra, hago psicofarmacología y me dedico a terapia cognitivo-conductual. Hola, soy el licenciado Sebastián Domínguez y trabajo en terapia conductual con adolescentes y adultos. Soy la licenciada Silvia Del Bono, me especializo en patologías psicosomáticas en pacientes adultos. Soy la licenciada Matilde Maslis, licenciada en psicología especialista en clínica de adultos, máster en hipnosis ericksoniana y biocodificadora. Soy la licenciada Teter Raposo-Mensch, mi especialidad es la terapia familiar y de pareja. Soy la licenciada Valeria Wessler, trabajo con adolescentes y adultos, utilizo mindfulness y además asesoro a padres en crianza respetuosa.